muy buenas cómo están todo bien bueno la verdad que algo inesperado yo no estaba teniendo tiempo para tanto tiempo para el canal y ahora estoy metiendo un vídeo por día y bueno estamos acá en la quinta etapa de lo que pienso que van a ser siete vídeos sobre la configuración de cada está te voy a mostrar este vídeo lo siguiente cómo cambiar la imagen de fondo de escritorio cómo cambiar la pantalla bienvenida la pantalla de carga del sistema operativo cómo cambiar la pantalla de inicio de sesión cómo configurar el panel o sea lo que se llama la barra de tareas en windows es panel en linux cómo configurar ese panel bien configurado todo bien hecho cómo empezar el escritorio en general además de todo eso cómo cambiar el puntero de ratón cómo cambiar iconos y cómo cambiar apariencia ventanas pero atención todo sin utilizar herramientas foráneas ni externas todo con lo que es nativo de kd la verdad que está notable es algo distinto pero que está buenísimo esta saga de vídeos se enfoca en la configuración que tiene que ver con kd y de ahí no salimos no hacemos nada raro nada extraño está así que vamos a iniciar sesión en este sistema operativo que está virtualizado porque de otra manera sería muy difícil que yo te pudiera mostrar un montón de cosas que hago con el sistema para eso tendría que filmar con un teléfono o con una cámara la pantalla de mi computadora y quedaría bastante desprolijo eso así que te lo muestro virtualizado está vamos a cerrar esta ventanita y lo primero que vamos a hacer es cambiar el fondo del escritorio a mí las imágenes así grotescas como esa o simplonas que no dicen nada no me gustan es una cosa personal entonces la voy a cambiar clic derecho configurar escritorio primero que nada está bueno acá tenemos las únicas dos imágenes que hay yo cambié está hace un ratito solamente para no sé como algo medio novedoso o pensó se viene con esta que es bastante fea realmente mira cómo se cambia yo le tengo solo dos imágenes está ahora un rato vas a ver que va a haber muchas más por ahora vamos a manejarnos con estas dos si me interesara una de estas dos yo haría clic izquierdo sobre una de ellas y le daría aplicar simplemente con eso hace una especie de fail de desvanecimiento y se pone la imagen no es que esté mal esta imagen para mí no me gusta una imagen toda verde con una parte derecha y sin mucha gracia está como que no y esta es demasiado grotesca también parece un dibujo fractal de la orilla de la playa no para eso quiero la orilla de la playa estás enojado sentí que te perjudicaron entonces cómo hago como hago para elegir otro tipo de imágenes voy acá obtener nuevos fondos de escritorio cuando aprietes ahí la máquina lo único que va a hacer es fijarse si estás conectado a internet y descargar de internet vistas previas de un montón de imágenes hermosísimas está otras son una porquería obviamente pero cuenta son compañeros que colaboran con todo ese ese depósito de imágenes lo que es una porquería para uno puede ser buenísimo para otros hay una canción de rubén blades que dice eso todo según el color del cristal con que se mira lo que para ti es bonito para otros es una porquería dice el tipo bueno así es bueno bien obtener nuevos fondos de escritorio le doy ahí si la máquina está conectada a internet van a empezar a aparecer vistas previas de imágenes lo que voy a hacer es agrandar la pantalla está porque ya es bastante pequeño el sistema virtualizado centrado o colocado en mi escritorio como para que yo todavía como para que se me complique mucho viendo imágenes pequeñas te voy a mostrar antes que nada lo siguiente hay varias formas de visualización de todo esto está yo estoy aquí en el modo de vista previa te voy a mostrar lo que es el modo vista de iconos para que veas cómo cambia vez con una pantalla grande amplia el modo vista de iconos puede estar muy bien demora un poco más en completarse la acción porque carga un montón de imágenes más recordemos que carga vistas previas no carga las imágenes en sí hasta que vos las instales y después tenemos también el modo de vista en mosaico está ahí te mostré más o menos unas cositas que se pueden hacer yo lo voy a dejar acá en el modo vista previa por el tema del vídeo para que se vea mejor para que tú lo recibas mejor los recepciones mejor cuando estés viendo otra cosa más que te puedo mostrar es que vos podés seleccionar categorías acá hay unas categorías generales muy poquitas no son como las listas de reproducción de mi canal que son 800 y la madre acá son 56 ya está si te gusta mucho la naturaleza bien seleccionan nature y ahí te muestra solamente las opciones relativas a eso también sólo animales por ejemplo arte abstracto bueno fondos de pantalla diversos bla bla yo prefiero dejar todas las categorías acá en todo te da la opción de solo actualizables esto nunca lo sé honestamente y solo instalados lo cual no nos va a mostrar nada porque por más que ya haya dos imágenes instaladas que son las que vimos al principio esas son las que ya vienen con el sistema o sea que no se cuentan en este caso para que te des cuenta voy a hacer clic ahí ves no hay novedades que mostrar aquí estos son solas instaladas por ti por lo tanto a partir de que instalemos imágenes van a empezar a aparecer en solo instaladas pero yo lo dejo en todo todas las categorías todas las imágenes y acá primero lo más reciente esto es discutible pero me gusta primero lo mejor puntuado valoro mucho la gente que se toma el trabajo así como de dar likes en los vídeos o de decir que no les gustó o lo que fuere valoro mucho el trabajo de la gente que reporta cosas en el buen sentido que da su opinión que califica etcétera etcétera porque eso nos da a nosotros una idea principal previa y general podremos estar de acuerdo o no pero yo prefiero hacer así primero lo mejor puntuado va a ser como ahora cambian las imágenes entonces supuestamente está lo más lindo o lo mejor está de entrada esto me parece horrible horrible esto me parece grotesco esto me parece feo voy a seguir bajando feo feo no me gustan las marcas el sponsor no me gusta por más que me encanta acá de no me gusta que diga acá de mi escritorio es como ponerse un buzo que diga nike acá me parece espantoso yo que sé pero bueno cada uno con su tema ya ves que yo seleccioné las mejores los mejores puntuados y son realmente muy malas a mi modo de ver las primeras pero acá empiezan a aparecer las lindas para mí me gusta esta así que le doy instalar continuo está esta me gusta también porque lo sencillo lo que no tiene demasiado color ayuda que no a que el ojo no se confunda cuando está mirando el escritorio si vos tenés un montón de iconos y además pones una imagen muy colorida se te va a dificultar para usar el escritorio está para encontrar los iconos que necesitas y todo y queda como confuso debe instalar a esta que es un dibujo fractal que me gustó esto me gusta el espacio pero no me gusta esta imagen está tampoco parece muy simple no no demasiado sobrecargada de efectos aunque nada aunque no a ver no no ahí está en la precarga cada tanto hace una precarga de las imágenes que vienen por eso se pone así como como en fade como en desvanecimiento estas no me están gustando realmente esto demasiado grotesco como le decía imagen es demasiado grande vamos a instalar esta y vamos a instalar alguna vamos a hacer lo siguiente acá en el botón buscar yo puedo poner un texto voy a poner red color rojo a ver qué me trae y le voy a dar enter y voy a esperar que cargue a ver algún fondo rojo un fondo que llame la atención no hay empiezan a aparecer puesto de red no tiene nada quizás red no fue la mejor palabra bueno mirá que interesante este me encantó este me encantó bueno esto te puede pasar a veces también viste dice escoja la opción a veces los desarrolladores ponen varias opciones de descarga para la misma imagen entonces qué vamos a hacer yo elijo las no logo las 4k ojo porque están buenísimos todo lo que es 4k está buenísimo pero acuérdate que esta imagen es una imagen que vas a tener en el escritorio todo el tiempo que tengas la máquina prendida y cuanto mayor calidad tenga esa imagen más consumo de ram estático vas a tener por lo tanto las de 4k yo diría que las hd están bien y es bastante hd así que le voy a dar hd y no logo asumo que no logo quiere decir que no vas a ver ningún logotipo en la imagen en la pantalla no sé lo que es no logo pero yo siempre instalo no logo y siempre me pasa eso así que no sé instalar y la última que vamos a traer es esta ves que vos puedes instalar múltiples a la vez verdad la misma la misma cuestión acá hd no logo instalar puedes instalar y desinstalar a la vez multiplicidad de imágenes no tenés por qué esperar a que la imagen esté instalada para para seguir instalando cosas y demás bueno hasta ahí estoy contento le dar cerrar está ahora vez que aparecieron todas las imágenes aquí ahora sí si vos quisieras añadir una imagen no descargarla de internet sino agregarla desde tu máquina simplemente tiene que hacer esto le das añadir imagen y acá yo no tengo imágenes no no vamos a tratar nada porque esto es un sistema recién instalado no tiene absolutamente nada pero si acá hubiera una por ejemplo le daría señal de la imagen la buscaría si te aparecería ahí cuando le das aceptar te aparece ahí vamos a probar algunas de éstas vamos a probar ésta por ejemplo le hago clic izquierdo y luego aplicar queda bastante prolijo bastante potable digamos pero no es de mi mayor agrado vamos a darle clic a ésta y aplicar esta está muy bonita pero tiene un con una como una grotesqués ahí incluida vamos acá a ver a probar ésta está más o menos bien no me gusta nada a mí tampoco es como me pongo a escuchar música de no me gusta no me gusta no me gusta no me gusta molesta incomoda te estoy contando algo real no estoy haciendo circo vamos vamos a probar antes de dejarla del barco vamos a probar ésta que está está oscurita está 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 sí me gustó aunque usted no lo crea está así me gustó voy a minimizar acá está bonita está bonita la imagen que decidas que es la mejor para tu fondo de escritorio va a tener que definir todo el ecosistema y el entorno si yo usara una barra de color rojo y una ventana de color verde fosforescente no quedaría bien está entonces tengo que pensar eso primero que me interesa más un color claro así como este mira mira qué lindo queda esto con el color gris que ya viene ahí queda bastante discreto con el color azul citó celestito de las carpetas y el color grisicito de la de los iconos queda bastante bien verdad pero bueno vamos a complicarlo un poco y vamos a ir por esta cuestión está de configurar bien las cosas no vamos a decir a esto quedó bien que ya está me ahorro hacer todo lo demás no 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 vamos a hacer todo bien ahí tenemos cómo se cambia el fondo del escritorio te voy a explicar una configuración más que no estaba anotada ahí pero que es importante cuando yo hago clic derecho me aparecen 788 mil 459 opciones bueno eso se configura desde acá mira también le damos configurar escritorio vamos a acciones del ratón aquí botón derecho está bien botón derecho es un botón que hay que utilizar para el escritorio porque si no no podrías hacer nada no no podrías configurar no podrías cambiar la imagen del fondo no podría hacer un montón de cosas así que vamos a ir al botón este que es añadir acción y en realidad no vamos a añadir nada vamos a sacar cosas de ahí vamos a añadir panel no yo no voy a añadir ningún otro panel o sea que ese botón no lo preciso está esa opción no la preciso cuando yo hago clic acá a ver cuando hago clic aquí por ejemplo me da la opción de añadir panel está esto no lo voy a usar yo así que voy aquí añadir panel no actividades no honestamente no las utilizo bien las actividades de cadello no puedo vivir sin ellas perfectamente si a vos te gustan está bien yo realmente lo voy a sacar eso de ahí bloquear pantalla si lo tenemos en el menú bloquear la sesión está no así que bloquear pantalla con un clic derecho no eso es bien de windows salir menos todavía con clic derecho salir no para eso es menú aquí salir y acá bloquear cerrar cambiar usuario dormir sibernar reiniciar apagar lo que quieras ahorita con dolphin configurar escritorio está listo aceptar mira qué diferencia no va a ser demasiada pero va a ser algo clic derecho son menos las opciones menos posibilidad de hacer macanas en uruguay la macana yo ya expliqué lo que es este no sé si en otros países de américa latina este no quiero decir explícitamente lo que es una macana porque tendría que decir una mala mala palabra pero es el desecho biológico de los mamíferos está eso es hacer una macana hacer eso bueno vamos a seguir acá desplazamiento vertical cambiar escritorio no lo voy a eliminar directamente esto esto quiere decir con la con la ruedita del ratón vos puedas cambiar escritorio entre escritorios yo lo voy a decir que no porque no voy a configurar los escritorios de cada de los virtuales está quizás habría que hacer otro vídeo para eso pero eso ahí no voy a entrar botón central en el escritorio nada así que lo voy a eliminar esto está puedes añadir las acciones acá también está pero yo realmente te recomiendo que lo dejes así está aplicar y aceptar clic derecho ahora tenemos todo lo necesario como para seguir trabajando y para no mandarnos macanas está bien pantalla de bienvenida bien 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 vamos a ir al menú inicio vamos a poner bien bien bienvenida la pantalla bienvenida no está bienvenida porque está bienvenida a mí a lo que es la bienvenida del camaleón es eso está lo que nosotros queremos es configurar la pantalla de bienvenida muy bien tenemos esta que es la que está predefinida en mi sistema operativo cuando va arrancando va mostrando esto lo mismo lo dicho si te gusta alguna de estas la marcas y ya está está ya está predefinida pero vamos a obtener nuevas pantallas de bienvenida es el mismo exacto razonamiento entro aquí maximizo voy a ir a primero lo más puntuado lo mejor puntuado aunque ya vimos que eso no es demasiada garantía de nada pero es una opción más acertada a mi modo de ver y acá vamos a elegir algo que nos guste esta está buena esto ver al sistema mirá con este fondo de pantalla que tenemos ver al sistema arrancando así me parece fabuloso así que lo vamos a instalar y vamos a ir para abajo a ver a ver qué más puede haber porque hay fondos de anime o anime no sé cómo se diga bueno acá tenés que instalar y probar a mí me gustan estos dibujos ficticios sobre el espacio también no es este caso pero está bueno vamos a ver la calavera vamos a instalar la calavera y la vamos a elegir a la calavera te va a mostrar cuando vas a apreciar ese cambio cerrar si yo hago clic y le doy aplicar no va a pasar nada porque está la pantalla de bienvenida cuando el sistema está iniciándose así que voy a ir a la calavera a ver a ver si se puede probar desde acá con ese botoncito bueno así va a iniciar el sistema cuando vos hayas elegido este esta pantalla de arranque está eso yo honestamente no lo sabía lo acabo de descubrir ahora está lo del play sé que tiene ahí a ver este bueno solamente una imagen ahí vamos a dejar el de la calavera solamente porque es algo novedoso en la calavera quedaría bien con el barco el barco ese medio pirata vamos a elegir la calavera el esqueleto animated skeleton me hace acordar del juego a uteria que yo lo jugué durante durante un montón de tiempo hace muchos años en los esqueletons así que le voy a dar a aceptar para ver este cambio vamos a reiniciar el equipo vamos a reiniciar el equipo acá y vamos a apreciar eso que te estoy diciendo a ver cuándo es que se ve esa calavera ese esqueletón viene o no viene vamos que le tono apareció el esqueletón a ver quizás sea acá ah y vaya después que iniciar sesión aparece el esqueletón está me gustó me gustó ahí tenemos sistema que estamos empezando a configurar te mostré hasta ahí pantalla inicio de sesión ahora sí la pantalla en la cual el sistema se va a quedar esperando que pongas unos que selecciones un usuario y pongas una contraseña vamos a ver eso para cambiar la pantalla de inicio de sesión ponemos sdm está en open sus es así en otro sistema puede ser que tenga que poner inicio de vamos a probar inicio inicio de sesión te aparece igual está pones sdm o pones inicio y te aparece la pantalla de inicio de sesión configurar el gestor de inicio de sesión acá seguramente sí vamos a tener que poner la contraseña del super usuario para continuar lo mismo obtener nuevas pantallas de inicio de sesión acá tenés algunas está para que veas voy a cerrar acá por un segundo vez para mostrarte esto que tienes algunas que pueden estar bien a mí honestamente no me gusta ninguna aunque usted no lo crea esta es la que más me gusta de todas esta se ve bastante bien también pero realmente esta parte en el medio da aspecto como desde viejo si te gusta lo vintage está todo bien pero a mí no a mí me gusta pero no es mi que no es el caso está ese 20 y no me gusta nuevas pantallas de inicio de sesión voy a maximizar ya sea con doble clic aquí o con el botón maximizar desmaximizar y lo dicho anteriormente acá no tenemos un combo box no tenemos un una 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 lista desplegable acá tenemos unos opt box no sé qué es cómo se llaman estos circulito guanta no importa este ordenar por puntuación ese es mi sistema yo te estoy mostrando como hago yo las cosas a vos haces como vos quieras este me gusta pero hay algunos algunas cuestiones por ejemplo hay pantallas de inicio de sesión que muestran mientras estás poniendo la contraseña hay otras que muestran un solo carácter hay otras que no muestran nada así que tener cuidado con eso yo voy a elegir esta que la conozco bien está buena de dar a instalar y voy a instalar un par más ya que estamos vez contraseña de root lo que te decía hoy como era esto dale pegué de entrada porque las obviamente no es la misma contraseña de root que uso en las máquinas virtuales que la que usó en mis máquinas o en mis máquinas a ver a ver esta esta está buena también la conozco vamos a darle a instalar vamos por una más nomás y listo vamos a darle vista de iconos a ver si se ve mejor esto no tiene esa vista grandota que tenía el otro se acuerdan que no me acuerdo cómo se llama pero bueno no importa y vamos a instalar esta está como ves es todo muy fácil es simplemente seleccionar fondos seleccionar pantallas seleccionar esto está en kds te hace muy fácil linux te lo hace fácil y cada de también cada de más todavía listo ves que acá dice que acá decía antes instalar ahora dice desinstalar porque ya está pronto está le damos cerrar y y están acá las pantallas que acabo de instalar esta es una a mí me gusta mucho esta está muy buena se llama ocean después está esta que se llama suite que también está muy buena parece que el mismo desarrollador el mismo es no a ver el iberlara el iberlara claro por la misma foto mira no sabía tampoco eso esta no la conozco simplemente por eso vamos a seleccionar le damos aplicar otra vez le damos los últimos permisos y le damos a aceptar y ahora sí vamos a reiniciar el equipo otra vez la vez anterior hubiera sido necesario solamente cerrar sesión e iniciar sesión de vuelta está ahí le reyó pero bueno son errores que que pasan y que quedan en los vídeos justamente para que los veas porque del error se aprende el error es está infravalorado está valorado por debajo de lo que vale el error es valiosísimo el error ayuda a aprender y ayuda a enseñar también bueno ahora sí va a aparecer eso que seleccionamos nosotros esa pantallita del jaguar en la montaña y eso y se va a quedar ahí hasta que pongamos usuario contraseña en 3 2 falló linux la verdad que mi cronómetro biológico siempre es excelente pero falló linux que vamos a hacer bueno bien acá lo tenemos mirá ves cómo se empieza a embellecer ves cómo empieza a quedar más bonito tu sistema operativo linux he escuchado tantas veces gente que dice que linux es feo que me dan ganas de acobatar a la gente así bueno está lo que dice y no es más lindo que más que no pobrecita la gente que no entiende bueno vamos a darle ahí esa ese círculo sin foto quiere decir que mi usuario no tiene foto cuando mi usuario tenga foto esa foto va a aparecer por todos lados que donde se requiera esa foto está te va a mostrar cómo se cambia la foto más allá de que yo ahora no tenga imágenes acordes en el sistema operativo como para como para mostrarte lo bien pero igual te voy a mostrar cómo se hace mira que fácil desencade vas acá tocas la foto del usuario y ahí te dice te deja cambiar algunas cosas entre ellos la contraseña activar privilegio de administrador no lo hagas nunca de esto iniciar sesión automáticamente no lo hagas nunca de esto prestame atención aumentan los riesgos de seguridad con esto aumentan al 500.000 por ciento los riesgos de seguridad y con esto aumentan al 500.000 por ciento más o sea que tenés un millón por ciento de problemas de seguridad a partir de que activas estas dos cosas así que no lo hagas considero que una persona se puede equivocar vas acá escoger de la galería o cargar de archivo yo le voy a dar escoger de la galería porque no tengo nada en la máquina como acabo de decir el gatito está listo el gatito aplicar aceptar ahora aparece la imagen del usuario y va a aparecer en la pantalla bienvenida y en todos lados o sea si reiniciamos la máquina por alguna razón lo va a saber bien configuración del panel configuración del panel esto es muy importante ves esto que está acá esto es escritorio 1 escritorio 2 voy a hacer una carpeta acá voy a hacer un archivo de texto está en el escritorio 1 y cuando cambia el escritorio 2 vas a ver que sigue ahí así que no sirve para nada por lo tanto voy a eliminar esto y voy a eliminar los escritorios no me gustan los escritorios virtuales a mí no me gusta yo creo otro usuario que tenga otro escritorio a mí los escritorios virtuales jamás me gustaron vamos a configurar el panel y a sacar eso de ahí vamos a ir acá clic derecho configurar los escritorios virtuales setear esta ventanita vas al escritorio 2 y le das eliminar y aceptar listo ya fue no hay posibilidad de cambiar entre escritorios virtuales vos podés agregar los escritorios virtuales que quieras si a vos te gusta eso ya sabrás cómo hacerlo o habrá cualquier cosa si te gustan los escritos virtuales hay 50.000 videos por ahí en youtube para que vos consultes así que bueno un poco en broma un poco en serio bien vamos a configurar el panel clic derecho editar panel bueno primero que nada a mí no me gustan los paneles estáticos a mí me gusta que se vayan los paneles cuando no se necesitan o sea no se precisan casi nunca o sea que para qué lo voy a tener ahí clavado abajo de la pantalla ocupando un espacio que puede ser llenado por otra cosa así que voy a dar más preferencias y le voy a dar ocultar automáticamente eso es lo primero que voy a hacer se fue y ahora cómo hago para recuperarlo cómo hago fácil voy bajando con el ratón y cuando el ratón detecta el umbral bueno esto porque es una máquina de tratamiento no te va a pasar a vos le voy a dar a la tecla menú en este caso la mal llamada tecla windows esa tecla que no debería estar en los teclados porque el teclado es un elemento para una computadora no un elemento para windows es una vergüenza las compañías que ponen la tecla windows ahí yo lo que hago es taparla con una cinta negra yo no uso windows ¿por qué tengo que fumarme el logotipo de windows y una tecla de mi teclado? ¿por qué? ¿por qué? con todo lo que hay atrás de eso pero esa tecla que debería llamarse menú que en realidad se llama menú desde la época de la taquigrafía y demás y de la dactilografía se llama win o se llama banderita del demonio así que lo que voy a hacer es apretar esa tecla que para mí es menú y va a seguir siendo menú toda la vida estaría mal que le pusieran el pingüino de linux también pésimo estaría eso porque eso es ir contra lo que el usuario quiere muchas veces bueno si vas bajando con el ratón y no te aparece le das así pero en realidad no te va a pasar esto me pasa a mí porque es una máquina virtual y a mí cuando me salen mal las cosas por culpa de que los programas funcionan mal me pongo violento la pregunta que yo hago es a mí no me hablés así como te lo estoy diciendo a vos entonces bueno bien lo que vamos a hacer es clic derecho editar panel vamos a seguir trabajando con el panel esto no termina acá ¿está? como el panel se va se esconde a mí me gusta que sea más grande el panel ¿está? ahí por ejemplo ahí me parece bien si total lo voy a ver cuando yo quiera nada más no se va a ver siempre ¿está? y hasta ahí lo dejo ¿está? lo que voy a hacer es eliminar la sección de escritorios virtuales ya que hay uno solo entonces no se muestra y si no se muestra entonces la voy a eliminar chau hasta luego así se hizo ¿está? ¿viste lo que hice y cómo lo hice? a ver no me deja ¿eh? qué horrible te aseguro que esto a vos no te va a suceder si te sucede borro todos los videos del canal de YouTube mirá cómo te lo digo mirá cómo te lo digo de todas maneras está la tecla menú para abrirlo ¿está? y ahí lo tenemos ahí lo tenemos ¿está? al panel personalizadito y todo lo demás ahora ¿cómo lo cambiamos de color? porque este panel así gris a mí como que no me llama ¿viste? me estoy tomando el trabajo de configurar todo el sistema y todo y voy a dejar un panel ahí con un color que no me gusta bueno a mí no me gusta si a ti te gusta ya está bárbaro te ahorras un montón de pasos pero yo te voy a mostrar igual como sea bueno embellecimiento del escritorio eso se logra instalando temas vamos a ir acá tema tema global ¿está? vamos a ir a tema global ahora ¿está? de KDE escoger el aspecto visual global a mí me gustan los temas oscuros ¿está? acá ya tenés tres que se sabe que funcionan bien por ejemplo el brisa oscuro está mejor que el anterior a ver qué te parece a ti yo ya le di a aplicar ahí mirá ya cambió ¿verdad? mirá tiene una ligera transparencia esto está muy lindo una ligera transparencia es un color muy agradable para la vista si estás trabajando todo el tiempo con la máquina no están buenos los colores claros porque es como que te perforan los ojos ¿no? lo que vamos a hacer ahora es obtener nuevos temas globales siempre lo mismo ¿viste que siempre lo mismo? ir al botoncito S esperar a que cargue seleccionar la vista seleccionar los mejores primero bla 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 voy a agrandar acá show o sea mostrar todo primero lo más reciente no primero lo más puntuado vamos a elegir vamos a tomar prestado esto que parece de Manjaro o de Arch Linux o algo así mientras no venga de Apple como esta basura que está acá perdón tenía que decirlo ni de Windows otra basura más perdón tenía que decirlo y miren este una planta de la marihuana cualquiera mientras no venga de esos lados yo instalo lo que venga y lo que venga y me guste ¿no? estoy buscando ahí otra pero por favor todo junto viene nuevo por favor vamos a instalar este por novedoso no es que me guste mucho pero es novedoso vamos a instalar este también vamos a instalar esos temas te voy a prevenir de lo siguiente los temas a veces hacen que los íconos no se muestren correctamente los temas afectan absolutamente a todas las ventanas que abran así sean programas afectan a todos los menús a todos los íconos a toda la personalización general del sistema operativo así que si uno de estos temas no te funciona muy bien cambiate para otro vamos a esperar a que termine de instalar este para cerrar la ventana honestamente nunca cerré la ventana antes que terminaran de instalarse las cosas capaz que no pasa nada capaz que sí bueno vamos a probarlo vamos a darle cerrar está ya está y se instalaron dos de tres o cuatro que elegí no sé vamos a poner el psion clic izquierdo aplicar vas a ver cómo cambia ahora bueno acá cambiaron los colositos tiene un ocre fuerte a ver acá qué onda creo que abrí una cosa de ayuda sin querer sí abrí una cosa de ayuda sin querer no tiene el cosito de windows no 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 que es esto no los botones de arriba son como los de windows ¿viste eso? mirá mirá voy a abrir la ayuda fíjate ahí está la banderita ah muy fuerte ¿sabes cómo se va esto? pero ¿sabes cómo? y es más sirve sirve porque lo que hago ahora obtener nuevos temas a ver todo ah ahora me saltó la ventana de 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 la contraseña de root porque está instalando quedó instalando cosas está bueno eso está bueno eso que pueda cerrar la ventana y que no se interrumpan los procesos voy a ir a todo no solo instalados esto desinstalar te vas mi negro te vas te vas y esto ¿qué onda? desinstalar también está no ah no este fue el que instalé recién creo ¿no? a ver vamos a elegir ese este está bastante más lindo a ver si no me encuentro con cosas raras a ver voy a abrir cualquier cosa voy a abrir dolphin ahora sí ahora sí yo no quiero una banderita de windows rebotando en mi escritorio por favor la basura en el contenedor de la esquina ni una manzana tampoco y menos mordida se echa a perder enseguida que es también bueno está ahí tenés voy a poner a este para que veas como se hace todo esto y ahí vuelve a cambiar y ahí vuelve a cambiar este me gustó también también voy a quedar con este a ver voy a abrir algo cualquier cosita a ver dolphin muy bien perfecto me gustó me gustó por el fondo azulado y demás me gustó me gustó bien de esa manera se cambia el tema general global ¿lo ves? mirá que lindo que va quedando ¿cómo vamos a decir que linux es feo? linux es más lindo que mal que lindo lo primero que hay que hacer es elegir una buena opción que es KDE si vos querés que sea lindo tu linux que luzca muy bien primero tenés que elegir a KDE o algún escritorio muy bonito como este y extremadamente personalizable no como el uglity quiero decir unity que ahora se llama lili no sé qué Ubuntu siempre haciendo esas cosas este tomando a ¿cómo es? a Genome para hacer una mamarrachada de Genome inusable y adoctrinando a la gente a lo Microsoft Ubuntu también marcha en la bolsa igual que Apple igual que igual que Macos igual que Windows Ubuntu también para la misma bolsa y para afuera perdón yo soy honesto siempre le debo a los usuarios eso ¿tá? para que veas la línea que se marca en el canal puntero al ratón iconos y ventanas puntero al ratón ponemos mira lo que es un sistema operativo como la gente si pones ratón no pasa nada pero un tilde un tilde ya puede cambiar las cosas así que lo que voy a hacer acá ahora es ir a cursores elegir escoger un tema de cursores para el ratón voy aquí esto es todo absolutamente lo mismo obtener nuevos cursores ordenar por primero lo más puntuado no lo voy a volver a hacer voy a elegir este que me gustó ya de una voy acá y le doy a aplicar y aceptar ¿tá? entonces en algunos casos vas a ver que te aparece el puntero que estaba antes y en otros vas a ver que te aparece el nuevo puntero eso me parece que es un problema de KDE se ve que cuando interactúa con el tema del sistema obedece a la forma que se le pidió pero cuando interactúa con el fondo de algo o algo así ya no a ver con una ventana y no no sé no está muy bien eso pero está es así vamos a cambiar los íconos ahora o sea estos íconos que se ven acá bueno lo que vamos a hacer ahora es elegir es seleccionar dentro de lo que ya está instalado para no tener que volver a ir a obtener nuevos íconos ordenar del mejor puntuado del menos puntuado bla 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 vamos a elegir uno que nos guste a ver este GROUP BOX a ver este aplicar vamos a ver cómo cambian los íconos acá ahí cambiaron ¿ves? vamos a tener una mejor visualización acá en el menú por ejemplo también cambian los íconos ¿ves? acá también cambian vamos a hacer un cambio más vamos a ir a tela dark ahí va dark mejor a ver cómo cambia aquí bien ahí cambió estos son parecidos a los que estaban antes ¿ves? como cambian no son los mismos vamos a dejar el GROUP BOX vamos a dejar este que está más o menos bien lástima que no hay uno azulcito podríamos instalar uno pero para no hacer tan largo el video lo voy a dejar así está bastante discreto igual está bien así que de esa manera se seleccionan íconos vos hacés tu experiencia yo te recomiendo que pases un rato configurando tu escritorio KDE porque después lo vas a ver muchas horas de tu vida lo vas a visualizar un montón de horas de tu vida entonces configurarlo durante una hora o durante 40 minutos no es perder el tiempo porque después vos te sentás a trabajar en el equipo y es un verdadero placer está para la vista para no sé para ti en definitiva ventanas lo último que nos toca es las ventanas vamos al menú escribo ventana y voy a decoración de ventana configurar barra de título y borde de las ventanas voy ahí esto es todo lo mismo que antes obtener nuevas decoraciones bla 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 aquí ya hay algunas disponibles algunas que ya están ahí vamos a darle obtener nuevas decoraciones no me gustan mucho las que están ahí pero bueno primero lo más reciente maximizo perdón primero por puntuación no lo más reciente a mí me interesa mucho la estabilidad lo que pasa creo que ustedes ya lo saben eso acá vamos a ir a ver esta vista un poquito mejor capaz y acá tenemos que ser medio mago como para verlo esto no bueno supongamos que nos gusta este en vez de darle a instalar le voy a dar doble clic ahí te lo muestra por ejemplo como sería la ventana vamos a instalar y vamos a ir para atrás vamos a ver algún otro a ver a mí me gusta que tengan colorcito los botones pero a la vez que se parezcan bien al entorno Unix bueno vamos a dejar ese para no perder mucho tiempo y a ver a dónde está acá Sweet Dark y Sweet Dark Transparent obviamente verá el transparent miren lo que es mi escritorio a mí me gusta eso aplicar y aceptar entonces vamos a abrir una ventana cualquiera por ejemplo esta a ver cómo luce y luce la barra luce transparente acordate lo siguiente esto es una combinación de factores que hacen a todo lo que vos estás viendo tiene que ver el tema tiene que ver la configuración de las ventanas tiene que ver el tema de íconos y demás todo hace una especie de combo así que vas a tener que pasar un rato configurando tu sistema pero lo dicho anteriormente vas a pasar con él un montón de tiempo de tu vida así que está bueno dedicarle un tiempo antes un tiempo previo para marcar la diferencia ¿por qué Linux es así? ¿por qué Linux te permite hacer tanta cosa? bueno justamente para eso para que vayas y las hagas así que vamos a dejar por acá el tema de la configuración de ventanas y por acá terminamos el video ¿está? espero que te guste cómo luce este sistema operativo espero que te gusten sus íconos su personalización su menú etcétera etcétera y que seas feliz con tu configuración de KDE que esa es la idea te veo en el próximo video abrazo